Él me convirtió a morar, él me mintió, él me mintió Y era un juego ni nada más, era solo un juego de su humanidad Él me mintió De todo el amor que curaba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más, que de tu amor Mentiras, todo era mentira, los besos de todos Las falsas caricias que me desprevencía Él me mintió Él me dijo que mi trabajo era verdad Él me mintió Con mis manos nunca me amó Él me mintió Él me mintió Oh, 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 oh ¿Qué te has creído, bonito campeón, de dónde canta la confianza? Mucho cuidado, ya me siento pasado, tanta verdadera me cansa Con el brazo de esta noche y mañana Solita me iré, solita me iré, solita me voy Vuelve en tu cielo, carme aquí de sufrirme Solita me iré, solita me iré, solita me voy Conmigo, conmigo, solita me voy No, 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 baby Que más chico en sufrirme En mi cámara de sufrirme Con el brazo de esta noche yichte de si Solita me iré, solita me iré, solita me iré En tu mundo en tu lado me iré Conmigo, conmigo, conmigo Sufrirme, solita me iré Solita me voy 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 ¡Esto es mi Dios! ¡Esto es mi Dios! Si sabes que ya llevo un rato mirándote ¡Cantamos! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que no voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercar y voy a armar el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero terminar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero terminar tu besos despacito Tengo las paredes en tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un mal escrito Quiero revelar tu pelo, quiero decir tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Yo soy el favorito Fabolito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus ojos al oído No vas a provocar tus ríos Porque quiero ir en el camino Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Yo gote un punto intentándolo Mami, tú estás pidándolo Tú sabes que tu corazón conmigo te hace pan, pan ¿Sabes qué sabe? Basta buscando de mi pan, pan Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Si no quiero, quiero ver cuánto vamos a ver No vas a provocar tus ojos al oído